¿Qué tal, Juego Amigos? Sean bienvenidos a Juegos Juguetes y Coleccionables y me encuentro con Daniel de Los Osos, una juguetería increíble. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, hermano. Bienvenidos. Súper. Oye, fíjate que estamos en la Mole Comic Con, el World Trade Center, Ciudad de México. Y bueno, pues, Los Osos no podían faltar a este magno evento, canijo. Pues ya fuimos invitados y bueno, para servirles a todos, ¿no? Oye, fíjate que mucha gente nos ha preguntado constantemente, a través de algunos videos que ya hemos hecho, algunas fotos que hemos tomado de ustedes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que los caracteriza? Bueno, pues yo me preguntaría qué no los caracteriza como juguetería, a diferencia de otras. Y pues, yo destaco las exclusivas, que son siempre espectaculares, ¿no? Obviamente traen de todo, ¿no? Traen cosas de Funko, traen cosas de Hot Wheels, traen algunas cosas, por ejemplo, de Cotabuquilla, etcétera, etcétera. Pero, en tus propias palabras, ¿qué es lo que más te gusta de su propia tienda? ¿Qué es lo que dices? Esto es lo que a mí me encanta de la tienda y por eso me gusta ponerlo en venta. Pues a mí, mi querido Omar, lo que más me gusta, sin ninguna duda, es la opción, ¿no? Bueno, la juguetería tiene una etapa de coleccionable, tú lo sabes, que amo profundamente, pero también tiene juguete comercial y tiene muchas alternativas, desde bebés hasta bebés de nuestros tamaños y más grandes, ¿no, Omar? Desde ositos, cachorros, hasta osototes, ¿no? Sí, exacto, exacto. Oye, ya llevamos aquí un par de días en la Mole Comic Con, ¿qué es lo que la gente ha buscado más? ¿Qué es lo que la...? Anda muy de moda todo el tema de Coco, está impresionante, yo creo que es lo hot del día de hoy, pero en realidad el tema coleccionable sigue fuertísimo aquí en la Mole, ¿no? Ha estado jalando, como siempre, obviamente las exclusivas, ¿no? ¿Qué cosas traen hoy? ¿Qué cosas interesantes trae desde más allá de las fronteras que la gente de repente no puede encontrar fácilmente aquí y que ustedes nos hacen el gran favor de traerlo en distribución para poderlo vender? Gracias, gracias. De antemano el objetivo es darles un servicio, atenderlos, pero por ejemplo las líneas que no llegan a México como Hot Wheels Elite es una ventaja para nosotros y lo que vemos en algunas convenciones, ¿no? Sin duda, Comic Con es un tema súper importante siempre y las exclusivas de Funko Pop, ¿no? Que sigue siendo algo, a pesar de que es súper competitivo, la gente sigue buscando, ¿no? Día con día. Oye, en este caso, bueno, Funko Pop, que siempre lo hemos dicho, está como dominando al mundo con las licencias, yo la verdad ya me perdí en la cuenta de cuántos Funko existen, ¿no? Es una cosa impresionante, pero es algo que se vende constantemente y que tiene mucho movimiento en el mercado. Hoy, hoy en exclusiva para la Mole, ¿qué cosas traes interesantes de Funko Pop? Que, bueno, ya vi por aquí un par de cositas, ¿no? De entrada, todo lo de Strange Drinks que está, bueno, 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 a otro nivel. Pero, ¿qué otras cosas traes que tú digas, miren, les recomiendo que vayan buscando esto porque se está yendo como pan caliente? No, sí, mira, sin duda este año para nosotros lo que nos dio fuerza fue San Diego Comic Con, por motivos del sismo y eso fue imposible ya manejarnos o movernos hacia la New York Comic Con, fue un tema que dejamos fuera de este año. Entonces, estamos recargando nuestra especialidad en esta convención, ¿no? Ok. Oye, y una pregunta, tal vez un poquito fuera de la tienda, que ahorita vamos a retomar el tema de la tienda, ¿qué coleccionas tú? Pues es que yo soy músico, soy guitarrista y coleccionando guitarras eléctricas. Pero eso está padre porque también hemos hecho entrevistas de gente que colecciona distintos tipos de cosas y, bueno, pues las guitarras eléctricas son una colección bastante buena, pero también, pues no es como comprar cualquier guitarrita, ¿no? Sí, no, es parte de la pasión, yo creo que el coleccionismo se trae en el corazón, ¿no? Yo conozco gente, va a sonar ridículo, pero que colecciona latas de refresco y es impresionante lo que logran, ¿no? Latas de cualquier lado del mundo, ¿no? Oye, y coleccionar guitarras, bueno, aparte de que obviamente hay de todos los costos, ¿no? Hay guitarras muy económicas, hasta guitarras que van a los miles de dólares, literalmente. Pero, ¿hay algún modelo en especial, por ejemplo, las customizadas para algún músico o las que salen de edición limitada? ¿Cuáles son tus favoritas? Mira, yo tengo la fortuna de haber trabajado con una compañía americana que se llama Paul Reisman y que he tenido muchos convenios y he sido muy afortunado, pero en particular llevo dos años apoyando una compañía mexicana que se llama Distorted Branch, el cual ya se hicieron la asignature de mi nombre, entonces estoy así súper contento y súper agradecido, ¿no? Bueno, ya tener una asignatura ya estás como en otro nivel, ya no hablas de coleccionismo, ya hablas de que eres parte de, ¿no? No, y es algo que digo, te agradezco, Mar, porque es algo que raramente comento así como en estos foros, ¿no? Hay otras convenciones, el NAM Convention, tú sabes, ¿no? Sí, claro. Que asisto cada año, pero es algo que como otra parte de mi vida, parte de la juguetería, ¿no? No, y creo que esto viene muy bien a colación, lo que estás comentando ahorita, ¿por qué? Porque los que somos coleccionistas de juguetes, pues por lo regular tenemos también algunas otras colecciones más personales que son como ya algo, un sello muy particular, ¿no? Yo, por ejemplo, de manera, este, nunca lo comento, pero yo colecciono partituras, porque también soy músico, pero yo colecciono partituras, ¿no? Entonces, busco partituras raras y demás, así como tú seguramente buscas guitarras y cosas relacionadas al mundo de la guitarra, pues, obvio, cada uno tiene sus vicios ocultos, ¿no? Su B-side. Sí, sus propias pasiones, ¿no? Como todos. Y qué importante es darle vida también, ¿no? A todo esto, ¿no? Oye, mi hermano, fíjate que hoy es sábado, todavía vamos empezando, es muy temprano aquí en la Mole Comic Con, en World Trade Center, Ciudad de México, muy cerca de muchas vías de comunicación y demás en la ciudad. Hay gente que seguramente no está decidida todavía a venir a Comic Con y decir, híjole, voy, no voy, haré, no haré. Yo sé que a lo mejor hay gente que ve este video, no ahorita, sino después. ¿La recomendación es, vengan a la Mole? No, sin ninguna duda, ¿eh? Y fíjate que nosotros como compañía la pensamos mucho tiempo, porque incluso tenemos muchos de nuestros clientes que operan aquí en la Mole, pero la energía que se crea, la vibra, el conocernos, el conocer gente como ustedes, que los veíamos a través de internet, es una experiencia única y de verdad irrepetible. Yo creo que vale mucho la pena vivir la magia que tiene la Mole, que ha crecido día con día, ¿no? Además, no sé si viste la fila para entrar en la mañana, una cosa espectacular. Sigue igual la fila, es una cosa increíble, le da la vuelta a todo el recinto. Y esa magia que tú dices es precisamente la magia y la ilusión con la que la gente entra. Y ahorita veía unas personas que estaban aquí paradas afuera del stand de Los Osos y que estaban viendo cosas y uno estaba así literalmente, es que quiero esa. Y su amigo le dice, no, espérate, no te aloques, no gastes tanto, ¿cuánto has gastado? No, pues tanto, pero quiero eso. Bueno, a ver, aguanta tantito. Y además ya cuando vienen aquí con la tienda de Los Osos y dicen, no, mira, te vamos a hacer un descuentito, no hay bronca. No, mira, llévate tanto y te echo la mano con tanto. La gente se empieza a sentir muy cercana. Yo creo que eso es lo que ha distinguido a Los Osos, ¿no? Que es una relación como de, no es una relación de cliente proveedor, es una relación de amigos la que se vuelve con ustedes. Claro, te digo, el propósito es servir, ¿no? O sea, muchas veces tú puedes ver las cosas desde el punto de vista negocio y está bien cada quien suena, ¿no? Pero finalmente lo que te llevas de una experiencia de este tipo como la que comentamos, la relación con la gente, conocer personas, involucrarte, o sea, te involucras hasta en sus pasiones y en sus vidas. De verdad, yo creo que ese es el granito que te llevas, el granito de arena que te llevas en el corazón porque es parte de entender el coleccionismo. Si todo fuera negocio, hermano, esto no fluye, ¿no? El interés de la lana no es lo único en la vida y eso hemos aprendido con gente tan apasionada como ustedes. ¿Qué te digo, hermano? Y bueno, pues para ir como medio cerrando esta entrevista no podemos dejar de mostrarles un poquito de lo que íbamos a platicar, cuánto tanto de lo que vayamos encontrando. Y bueno, pues de entrada de este lado, pues vamos a empezar a ver Hot Wheels, unas chuladas, unas chuladas de Hot Wheels. Tenemos desde Electo uno de los Ghostbusters, obviamente algunos batimóviles, por ejemplo, tenemos el Batman Forever, tenemos la motocicleta clásica, que es una belleza, ¿no? Es una preciosidad, una joya, la verdad. Tenemos obviamente Tim Burton, el batimóvil de Tim Burton. Tenemos el de Arkham, por ejemplo. Tenemos de aquel lado, ah, bueno, está el de Dark Knight Trilogy, que es uno de los más polémicos, pero también de los más atractivos, ¿no? Con el tiempo se volvió interesante ese batimóvil. Sí, fíjate que el detalle de ese batimóvil es que la parte donde está la insignia de Batman es un pedacito de la capa que se usó en el film. No. Las recortaron y fue como hicieron conmemorativo estas piezas que son únicamente 5 mil en el mundo, de ahí lo atractivo, ¿no? Eso siempre es padre, ¿no? Cuando hablamos de un coleccionable real que trae un plus y que no... Fíjate que es la primera vez que yo veo algo así en Hot Wheels, no sé si ya lo habían hecho antes, pero es la primera vez que veo un detalle de este tipo. Mira, para todos los fanáticos de Star Wars, obviamente hay distintas cosas, ¿no? Está BB-8, R2-D2, etcétera, etcétera, pero me llama la atención el ajedrez de The Legend of Zelda. Este sí yo no lo había visto, ¿eh? Y nunca lo había visto una chulada. Y obviamente todo lo de Egg Attack, por ejemplo, que también están padrísimos. Tenemos de este lado, vamos a hacernos para acá, The Spharrow, el Rayo McQueen, que también es una cosa increíble. Tenemos por acá para todos los... ¡Ah, mira! Para todos los que somos trikis, está el USS Defiant de The Tholian Web de Star Trek Original Series, que este fue exclusivo también de la Comic-Con. Exacto, fue exclusivo de Diamond para la Comic-Con de hace dos años, me parece. Una chulada también. Y bueno, pues obviamente no nos puede faltar, para todos los que son fanáticos de Cotobuquilla y demás, pues distintas figuras. Por ejemplo, están las Bishowu de Marvel, tenemos aquí a Loki, tenemos a Lady Deadpool, tenemos a Wasp, tenemos a Raven, que a mí me encanta. Por aquí está, obviamente, Júbilo, que es una verdadera chulada de figura para todos los que somos ultra fans de los X-Men, no nos puede faltar. Y estas exclusivas, que ya habíamos visto por ahí en alguna ocasión, que son preciosas, son unos imáncitos, ¿no? Sí, de la marca Monogram, que ha crecido, ¿no? Los encuentras en Hot Topic, en tiendas de ese tipo en los Estados Unidos, y ahora sumando también en exclusivas para Comic-Con. Y aquí está, por ejemplo, el set de La Bella y la Bestia, que está espectacular. Tenemos, obviamente, Kingdom Hearts, que nunca ha dejado de estar de moda, y siempre ha jalado muy bien. Y The Nightmare Before Christmas, a Jack y Sally, que están hermosísimos. Obviamente hay muchas cosas, hay muchas más figuras. Funko Pop, que ya lo platicábamos, tiene muchísimo impacto, tiene mucho jale, y está funcionando muy bien. Ve nada más, qué belleza. Este es un custom que hace un artista mexicano, que es mi primo. Y estas piezas las esculpe a mano, obviamente. Y pues también venimos con la oportunidad de tocar una puerta, a ver qué puede hacer. Yo confío mucho en el talento de la gente mexicana. Bueno, pero es que con esto, o sea, qué te podemos decir con esto, o sea, no tiene nombre. Y esto es algo de lo que normalmente, a veces se nos olvida un poquito, el trabajo de los artistas mexicanos. Digo, los juguetes son padres, son coleccionables, obviamente todos los amamos. Pero cuando ves algo así, esto no es un coleccionable por ser un escultador, esto es único. O sea, no hay otra en el mundo. Totalmente, una obra de arte, yo así pienso. Es que eso es lo que hay que ver. No es un juguete de serie o de línea que lleva un proceso de producción, tal vez, que sí es costoso y demás. Esto es una obra de arte, y así es como hay que verlo, ¿no? Como una obra de arte. Sí, desafortunadamente, muchas veces la cultura mexicana no le da el valor a lo que mencionas, ¿no? A un artista mexicano. Y la verdad es que en México hay mucho talento, y yo sé que en tu canal se ha dado a reconocer este tipo de cosas, ¿no, hermano? Oye, pues qué padre, felicidades para tu primo, que la verdad se rifa. Yo creo que vale la pena que lo busquen y que lo sigan. Y bueno, ¿dónde lo pueden encontrar a tu primo? A ver, ¿dónde está tu primo? ¿Dónde, hermano? Sí, sí, es que se va a ataviar. Esperen, déjenle un segundo a que se arregle y que venga para acá ahorita. Sí, claro, claro, tiene que agarrar el personaje. Y bueno, pues mientras, ¿dónde encuentran a Los Osos? Juguetería Los Osos está ubicada en el centro del corazón de la Ciudad de México. Es en el callejón de Girón número 23. Ahí estamos a sus órdenes, accesorias A, B y C. Y pueden buscarnos por Facebook, Juguetería Los Osos S.A. de C.B. Además, ahí publican un montón de cosas. Y bueno, ya llegó por acá, primo. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Hola, mi nombre es Juan Carlos y estoy en un canal de YouTube como Triskel Studios. Y bueno, pues yo soy el creador de esta máscara y de muchas otras obras que podrán ver en el canal también. Oye, brother, platícanos un poquito acerca. ¿Haste para acá para que estemos los tres juntos? Platícanos un poquito acerca del proceso para la elaboración de esta escultura. ¿Cómo es que la vas realizando? ¿Cómo es que la vas diseñando? ¿En qué te basas? ¿De dónde sacas la idea? ¿Cómo haces el trabajo? Ok. Mira, tú empiezas a hacer un boceto, más o menos te das la idea ya en tu mente. Después pasas a hacer una escultura, todo en plastilina. Posteriormente haces los moldes, el vaciado y luego los detalles son ya sea pintura a mano o aerografía. Y tratar de darle ese detalle a todo lo que puedas. Incluso terminar con una presentación más bonita como todo lo que vemos aquí. Claro. Pero depende de cada pieza y lo que quieras hacer. Podemos hacer piezas que solamente sean estáticas o piezas que lleven alguna función, algún... No sé, por ejemplo, hemos entregado simuladores clínicos para que hagan procesos específicos. Bueno, está increíble. Entonces, a ti te pueden encontrar en tu canal de YouTube como Triskel Studio. Triskel Studio. Ok. Y si alguien quiere, por ejemplo, hacer una figura especial que te diga, Oye, mira, sabes que yo siempre he querido un busto de este personaje en esta posición porque no existe. ¿Se lo puedes hacer? Ok, claro. Yo, mi idea es que todo lo que se te puede ocurrir lo podemos hacer. ¿Qué más quieren? O sea, ya por favor, como coleccionista, ese es el sueño y la fantasía de muchos, tener cosas únicas. Oye, pues muchas felicidades, gracias por compartir. Síganlo, vale la pena, la verdad está increíble. Y pues vamos a despedirnos, mi querido Daniel, qué gusto verte, hermano. Gracias, Omar, y es un placer siempre recibirlos y saben que son amigos súper queridos de la juguetería. Una maravilla, ya saben, láncense, si no vienen aquí a la Mole Comic Con, busquen a la juguetería de los Osos, la verdad es una cosa increíble y espectacular y van a encontrar no solo lo que buscan, sino cosas que ni siquiera se imaginaban, se van a sorprender. Nos vamos a ver en la próxima, seguramente, Juan, amigos. Yo soy Omar Elfruzzi Carrasco, por allá el buen ira estuvo en la cámara. Les mando un abrazo, mucho cariño. Nos vemos en la próxima en Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias. 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 Gracias.